Y eso en Tabasco, pero en Veracruz, señala la esposa del reportero Marcos Miranda al gobernador Huitláhuac García y al secretario de gobierno Erick Patrocinio del secuestro de su esposo. Tú tienes más detalles. Roxana Aguirre, voy contigo. Adelante. Yuri, buenas tardes. En Boca del Río, Veracruz, en la colonia Casas Tamsa, fue privado de su libertad el reportero Marcos Miranda hace apenas algunas horas. Su esposa nos comentó algunos detalles de cómo ocurrió el plagio. Vamos a escucharla. Pues se lo llevaron dos camionetas suburban blancas. Lo bajaron. Vivimos al día que somos una familia humilde trabajadora. Que me devuelvan a mi marido, que no toma, no fuma, no se droga. Que el gobernador se deje de ser tonto y haga su trabajo. El gobernador del estado también realizó una postura al respecto a través de Twitter. Él indicó que se va a respetar la libertad de expresión, que ya no se van a permitir amenazas, a pesar de la Fiscalía General del Estado. En la zona se lleva a cabo un operativo de búsqueda del comunicador. Y a este tema también se unen los otros secuestros que se han registrado desde el día lunes en la zona centro de la entidad veracruzana, en Ciudad Mendoza. Ahí una profesora fue secuestrada junto con su hijo menor. Y también un ingeniero de Pemex fue secuestrado y de hecho se realizó una manifestación por parte de padres de familia de escuela en donde estudia su hijo, quienes exigen mayor seguridad. Fueron enviados 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar precisamente la seguridad allá en Ciudad Mendoza, Veracruz y un helicóptero. Hasta aquí mi reporte. Volvemos al estudio y buenas tardes. Muchas gracias, Roxana, por toda tu información. Suman 14 periodistas asesinados durante la administración de López Obrador. Cuatro homicidios más que en los primeros meses de 2018 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.